Christopher, como representante de la promotoría de la institución educativa particular con su suciedesa, lo que promovemos en este caso es el ciclo de charlas sobre, en este caso, charlas de color. En esta oportunidad, la charla que se va a presentar el día de hoy corresponde, en este caso, a sobre lo que se tiene que saber sobre el TDAH, a cargo de la licenciada Yerina Bracamonte. Antes de dar el pase a la licenciada, aprovecho, en este caso, la oportunidad para recordar que nuestra institución, en este caso, educativa, en la actualidad, es una institución que también abarca no solamente la modalidad presencial, sino también la modalidad de home school, o sea, educación a distancia, y también en este caso, educación virtual. En este caso, sí, su hijo, su menor hijo o hija, de repente, actualmente necesita una institución donde poder culminar satisfactoriamente su año 2023, o de repente, estar en el 2024, nosotros tenemos la mejor opción, ¿no? Damos en una plataforma virtual, sesiones de clase, tareas y prácticas disponibles las 24 horas, también clases en vivo, ¿no? Video, en este caso, de refuerzo para los alumnos, ¿no? Si en algún momento hay alguna inasistencia o desean un refuerzo en cuanto a lo aprendido en la clase, y una plena docente calificada, ¿no? Si también, en este caso, desean algún tipo de gestión sobre el certificado de estudios, también pueden contar con nosotros, ¿no? Igual que contacto o mayor información, pueden escribir al número 976-063-726, o al 951-365-482, o también inscribir al correo de esa consorcio, arroba gmail.com, ¿no? Entonces, voy a dar el pase a la licenciada Irina Barcamonte, para que pueda explicar, en este caso, la atención del día de hoy. Muchas gracias, profesor Christopher. Para quienes no me conocen, yo soy la licenciada Irina Barcamonte Casanova, ¿no? Si bien es cierto, el profesor Miguel no se ha podido conectar, pero queda en representación del profesor Christopher, ¿no? Bueno, como anteriormente había mencionado, se podrían comunicar a los siguientes números, si podría ser de su interés. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar, en este caso, con lo que es el trastorno por déficit de atención. Bien, en este caso, hemos considerado, o en el considerado, una reflexión, que dice así, ¿no? Puedo aceptar fallar, todo el mundo falla en algo, pero no puedo intentar no intentarlo. No puedo dejar de moverme, y no puedo estar sin hacer muchas cosas. Según nos especifica Michelle Jordan, ¿no? Que es un jugador muy reconocido. Bien, en este caso, antes de poder iniciar, con la presentación, vamos a ver un video para que en este caso nos podamos familiarizar con este trastorno que vamos a tratar el día de hoy. Bien. Hacer las cosas apropiadamente, pero no puedes. No es bueno. Hacerlo mejor si puedo, con mi vida. Lo disciplino. Pero las cosas me van a hacer. Yo puedo hacer. Por favor, aprende. Cerca del día de hoy. La gente, levántate. ¿Está un tiempo que repetís todos los días? Ya creo. Levántate. Ahora. Apresúrate. Apresúrate. ¿Ya está listo para ir a mi escuela? A ver. Las materias de hoy son arte, japonés, música. Necesito ir grabándola hoy. ¿Por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se acuerda. Apresúrate. Estaba a punto de irme. ¿Está? ¿Se va a dar a hoy? ¿O olvidé algo otra vez? La historieta no está perigida de la escuela. Me la gusta mamá. Me ayuda mucho. Culpando a tu madre otra vez. Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Segunda pregunta es 54. Tercer pregunta. Pármico, cállate. Me la devuelve. ¿Cuántos son las cosas prestadas? Presten atención a la explicación. ¿Qué te parece en la cara? ¿Qué te parece? 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 Estamos en matemáticas ahora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué es tan diferente en otros actos? por fin en la tarea destinas adiós 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 vamos a jugar a mi casa qué pasó por qué se va lo hice otra vez yo solo quería jugar con ellos porque no puedo congeniar con todos los demás será capaz de integrar con los demás ya, ya, ya papito, ¿tienes tarea para hoy? déjame ver tu cuaderno de nombres seguro no lo encuentro lo olvidaste otra vez ¿dónde está tu cuaderno de matemáticas? esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿por qué está en tu mochila? no sé cómo llegó ahí sí, se me olvidó devolvérsela van a pensar que te la querías quedar asegúrate de regresar la mañana mami, ya terminé mi tarea ya está la cena tengo hambre lo siento lo siento querido estará lista en un minuto Pablito, vamos a empezar ¿por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿por qué empezabas a cenar sin mí? porque no parabas de ver la televisión hey, Pablito lo que pasa es que nunca lo disciplinas Pablito, estoy comiendo algo a mí ¿por qué estás viendo la tele? ven a comer tu cena inmediatamente ¿por qué se está pasando en la televisión? ¿por qué es así una y otra? también ¿por qué es así? si al que le dicen de cosas nos educamos del mismo modo a los dos porque son tan diferentes ¿cómo puedo hacer? como podría esperarse en un día festivo el lugar está lleno ¿no es así? hey, Pablito ¿a dónde vas? hey, cuidado disculpe ¡Pablito! disculpe ¡espera! ¡Pablito! ¿qué está haciendo? ¿qué hacen, Pablito? ¿qué pasa? ¿te caes? no me di cuenta ¿por qué no me di cuenta? es el alimento que falta la disciplina por parte de su mamá no sé ¿qué se debe hacer con mi padre? no sé qué es grosero y egoísmo él es alegre y entusiasta y en su modo es muy afectuoso quiero aumentar su fuerza la correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo en horas del futuro de mi infancia queremos que los vigilen amablemente maximiza el potencial de los niños con TDA por favor comparte el sentimiento de los niños con TDA a sus padres muy bien quisiera hacer una lluvia de ideas en cuanto a los papitos que han podido ver en este video ¿de qué manera se podría relacionar este video con sus hijos o si es que han visto algún tipo de característica similar? pueden levantar la manito o prender su micrófono ¿alguno de ustedes ha reconocido cuáles han sido los síntomas o ítems que ha tenido Pabrito en el video? ¿Saben Rodríguez? Bien, tenemos aquí por el chat Bien, en este caso los síntomas o ítems que se ha podido ver en Pabrito es la inatención que él tiene y cómo lo hemos podido ver o cómo lo hemos podido reconocer al momento que su madre o el profesor le ha dado algún tipo de orden o algún tipo de pauta podría ser un síntoma muy bien aquí Miriam nos dice que logró ver más las debilidades que las fortalezas y también en este caso Francisco ha visto la falta de concentración ¿no? En sí la reflexión de este video es cómo ven las personas a un niño con TDAH ¿no? y cuáles son los síntomas que éste presenta ¿no? Entre ellos están la falta de atención concentración la inatención la impulsividad entre otros que lo vamos a ir conociendo ¿alguno más tiene algo que decir al respecto para poder seguir con la charla informativa? ¿bien? ¿bien? también hemos podido ver en el video que con frecuencia no sigue las instrucciones que se le brinda o que se les da ¿no? y hemos visto también que está muy expuesto a los estimuladores y acá llevamos los estimuladores en este caso a la televisión aparatos tecnológicos tablet celular ¿bien? ¿me podrían dar por favor dos minutitos para poder solucionar aquí un imprevisto? ¿bien? ¿no? ¿bien? 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 Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar. Aquí la señora Mari Mendoza nos dice que a lo contrario de los síntomas que se muestra en el video, mi hijo es muy sociable. Dice que respeto a lo que es concentración, en lo que respeta al colegio, prestar atención y la comprensión tiene mucha dificultad. Es necesario que como papitos sepan que no en todos los niños van a tener los mismos síntomas, ¿bien? Sino que van a destacar unos síntomas más que los otros. Bien, el objetivo en sí general de este video es para que ustedes puedan evidenciar y poder también identificarse conmigo, ¿bien? Bien, el link del video lo voy a pasar al finalizar la sesión. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Bien, la señora Mari nos dice que él capta en el momento, pero pasa un minuto y ya se le olvida completamente todo. Bien, vamos a continuar. Disculpen, buenos días, quisiera, este, mi niño, por ejemplo, de lo que he visto en el video, él hace casi todo, excepto de que él sí da lugar a sus amigos a que jueguen, pero siempre y cuando le digan, ¿no? Hay un adulto y le diga, este, no te toca, todavía espera, entonces como que él respeta un poco, pero si nadie le dice, él siempre es muy egocéntrico, quiere hacer para él y el ser, ¿no? Y cuando vi que en la televisión, sí, es muy estimulado cuando ve el video o los celulares que ya no le permito, pero el video es difícil no permitirlo aunque sea un momento en el día. Él quiere seguir viendo y cuando no le quiere llevar a hacer otra cosa o ya tuvo su tiempo, él hace, él no se deja llevar como ese niño del video, él cuestiona y entra en crisis y quiere y quiere ver, entonces ahí es donde empieza como si fuera un berrinche y como que ahí no sé qué hacer porque por más que le explico, le digo, él quiere ganar, él quiere hacer lo que siente, ¿no? Y son diferentes cosas, él quiere correr y si uno dice no corras por esto, no, él quiere y entonces es una, entra en crisis por lo general y no es como en el del video, mi hijo es sumamente inquieto y todo el tiempo quiere estar corriendo por aquí y por allá, entonces en algunas cosas veo que sí se parece, pero en otras como que no, por ejemplo, él sí se concentra en sus tareas, pero llega un momento en que ya no quiere, es poquito tiempo que se concentra, ya no, ya se cansó, se estresa muy rápido, quiere jugar, quiere pintar, quiere hacer, no concreta nada, ¿no? Siempre, pero a veces no siempre, tiene sus momentos que hay veces que está más tranquilo, otra vez está más difícil, no sé si eso es parte de ser un niño TDAH o que realmente le faltan disciplinas, ¿no? Ciertas cosas que de repente yo no sé hacerla bien en la disciplina, entonces no sé qué hacer, digo, soy muy drástica o de repente soy muy blanda, si no sé, quisiera ver más, este, más requisitos o no sé cómo se podría evaluar eso, ¿no? Gracias. Muy bien, Nélida, gracias por tu intervención. Claro, si bien es cierto, el video ha sido presentado para poder tener la identificación, si es que su niño o niña cumple con algo, sobre todo los síntomas que han sido presentados. Bien, para que de una u otra forma ustedes sepan cómo abordar el tema, lo vamos a ir conociendo, pero me ha gustado muchísimo tu intervención. Vamos a ir identificando de qué manera o qué síntoma tiene más predominante tu niño y lo vas a conocer en unos minutos. Bien, Naomi Correa. Vi que prendió su audio. Bien, entonces ahora vamos a aprender qué es el TDAH. Bien, el TDAH es una condición que hace inusualmente difícil para los niños concentrarse. Si bien es cierto, ha habido mamitas de las cuales me ha dicho, mi niño es muy sociable. A mi niño se le dificulta un poquitito poder seguir instrucciones o poder seguir indicaciones. Bien, de esta forma estaríamos hablando de lo que es TDAH. Bien, pero lo más predominante en el niño o niña lo que se presenta es la falta de concentración. Bien, que aquí ha habido varias mamitas que lo han mencionado. Bien, y ese es un factor predominante. Bien, también en este caso se le dificulta poder estar tranquilos. Sienten la necesidad de estar en constante movimiento. Se les dificulta también poder seguir indicaciones. Como por ejemplo, en el video de Pablito, había una indicación que le estaba diciendo la mamá que ya era la hora de comer. Y el niño que estaba con el estimulante tecnológico. Bien, estaba expuesto a diferentes estimuladores, ¿no? Que no le permitía poder seguir la instrucción. Bien, si bien los niños pequeños son bastante distraídos, inquietos, y se muestran indiferentes a las instrucciones de los padres y maestros. Un ejemplo muy claro de esto es cuando lo vimos en el video, ¿bien? Que estaban en el área de matemática y Pablito, ¿qué estaba haciendo? Pablito estaba pintando porque no se había totalmente concentrado en la indicación que le había brindado su maestra. Bien, estos comportamientos antes mencionados podrían afectar el comportamiento y también afectar significativamente su rendimiento escolar, ¿bien? Y también en la vida cotidiana. ¿Por qué menciono en este caso afectar su rendimiento en la escuela? Porque cuando el niño no presta la debida atención ante una indicación, no va a poder solucionar o no va a poder en este caso resolver los problemas que le deje el maestro o la maestra. ¿Bien? Por ello es muy importante en este caso ver el tema de la concentración, la atención. ¿Bien? Judith, ¿levantó la mano? Sí, licenciada, muy buenos días. Bueno, yo tenía una consulta con respecto al tema de la concentración que mencionaba. En el caso de mi niño, así tal cual como indica, tiene estas características en el colegio por lo cual decidimos hacer homeschooling. Pero he notado de que, no sé si solo le pasa a mi niño o es común en el TDAH, que cuando él hace una actividad que le gusta, por ejemplo, a él le gusta construir cositas con legos, o dominós, o cualquier cosa, y arma algo. Entonces, su concentración es excesiva también. Es como que se va al otro extremo. Entonces, por ejemplo, está armando algo y en ese momento necesita ir a los servicios y lo deja de lado, ¿no? Y no va, no va por seguir haciendo la actividad. O alguien le llama, sus primos, por ejemplo, le llaman, Joshua, vamos a jugar que está que el otro. Igual, él como si no escuchara porque ni siquiera responde sí o no, o estoy ocupado, ¿no? Está tan absurdo que tengo esta parte muy confundida. Dicen que niños con TDAH tienen dificultades para concentrarse, pero en esos casos veo una concentración absurda, total, absoluta, ¿no? Ese es uno. Entonces, ¿es un rasgo de TDAH o es que podría ser algún otro caso? Y con respecto a, tenía otra consulta más, bueno, por el momento ese, porque sé que no recuerdo el momento. Esta te la respondo rapidito. Bien, en este caso, en los niños con TDAH, a comparación del autismo, no sé si habrás estado en las pequeñas charlas que había brindado, el TDAH mayormente no viene solo, siempre viene con diferentes diagnósticos, ¿bien? Que podría ser el síndrome de Asperger o TEA, ¿bien? En el caso de los niños con TDAH, claro, se les dificulta concentrarse muchísimo, pero cuando el niño con TDAH tiene algo que le interesa, en este caso es muy extremista con la concentración. ¿Por qué? Porque a su niño le gusta armar los dedos. Entonces, el que quiere tener un buen resultado para poder hacerlo y focaliza toda su concentración en lo que va a hacer, sin importar el mundo exterior. Entonces, a mí me parece, no conozco a su niño, pero a mí me parece que el TDAH no está viniendo solo, sino que hay otro tipo de diagnóstico. No sé si estoy en lo cierto, pero es lo que a mi experiencia profesional me podría, en este caso, decir. ¿Judy? Sí, justo a mi niño también le dijeron que tiene rasgos de Asperger y altas capacidades, pero me decían Asperger y estaban con la duda porque supuestamente los niños Asperger no sociabilizan muy bien, pero mi hijo es al contrario, es extremadamente sociable, ya demasiado a un punto preocupante para mí porque ya no mide con quién sociabilizar, con quién no y es como que tampoco mide que puede haber un peligro también, porque da información. Te invito a mi casa, esta es mi dirección, este es mi teléfono y por más que trate de corregirlo para que no comparta esa información, le cuesta, ¿no? Esta es mi mamá, tiene tantos años y tanta cosa, entonces da mucha información al ser sociable. Pero por eso es que todavía estaba con que si esto de la concentración absorta es parte de TDAH o realmente Asperger. Pero me aclaró la cosa. ¿Tiene algún tipo de comorbilidad? Entonces, lo que me acaba de decir me está diciendo que tengo razón, que sí hay algún tipo de comorbilidad en cuanto al TDAH. En la diferencia del TDAH y TEA es que el TEA sí que se podría decir que viene solo, pero el TDAH viene con otros tipos de trastornos. Otra cosa que quería decirte y quiero felicitarte en este momento porque tu niño puede socializar. Es algo que se les dificulta un poquito a los niños con TDAH, el poder mostrar iniciativa. Y otra cosita que considero que deberían de saber es la parte sensorial. Los niños con TDAH son bastante sensitivos, sienten mucho más que nosotras como personas catalogadas normales, que así le llamo yo, catalogadas normales, puedan sentir. Ellos son como un semáforo, pero todos los semáforos están prendidos al mismo tiempo. Entonces, en este caso existe una desorganización. ¿Y por qué te digo esto? Porque el niño siente la necesidad de hacer muchas cosas a la vez por la cantidad de información que tiene en su cabecita. Y después, ¿qué pasa? El desánimo porque no sabe qué es lo que va a hacer primero. Y si en este caso su niño le gusta armar muchísimo los Legos, yo le recomiendo en este momento que potencie eso. ¿Por qué? Porque le va a ayudar muchísimo con la concentración. Y no solamente en los Legos, sino al momento de, en este caso, su niño recibir indicaciones. ¿Sí, Judith? Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable. Gracias. ¿Continuamos entonces? No hay problema, pueden levantar la manito. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿a cuántos niños afecta este trastorno? Bien, ¿a cuántos niños mundialmente, no? Según los estudios actuales, afirman que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es el trastorno con mayor incidencia en la infancia. Se puede afirmar que al menos un niño o un adolescente de cada aula puede presentar TDAH. ¿Por qué he mencionado cada aula? Porque, en este caso, los profesores y los maestros trabajan con diferentes niños en una determinada aula. ¿Y esto qué los lleva? A poder conocer a cada uno de ellos. En cambio, ustedes, como papitos, quizás solamente tienen a su niño ahí en casa y le es un poquito más complicado poder identificarlo. Pero un docente, un profesor que ya tiene la preparación para trabajar con grupos grandes, le es mucho más fácil poder focalizar o, en este caso, identificar si existe algún tipo de dificultad en un niño o niña, ¿no? ¿Y cómo lo catalogan los maestros? Como que el niño no se concentra, el niño no presta atención, el niño se muestra un poco impulsivo, etcétera, etcétera. Quizás la mayoría, en este caso, de observaciones que han tenido ustedes como papitos ha sido por parte de los profesores o uno que otro papito que haya tenido la información pertinente para, en este caso, poder llevar a cabo y poder identificar los signos y síntomas generales de este trastorno. ¿Bien? En este caso, en el caso de las niñas, ¿bien? Cuando este trastorno está focalizado en las niñas, a menudo presentan problemas del rendimiento académico. En cambio, en la sintomatología, en este caso, se podría mostrar ansiosa o depresiva y no acostumbran a mostrar conductas molestias. En este caso, la detención del trastorno es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque los papitos lo identifican como que su niña es muy introvertida, su niña es bastante tranquila, su niña es bastante callada, su niña se puede adaptar, etcétera, etcétera. Son los diferentes tipos de comentarios que ha habido cuando un niño o una niña ha llegado a consulta psicológica y ha salido, en este caso, con un diagnóstico presentado debido a los signos y síntomas que han presentado los papitos. Es por ello de que en todas las conferencias que se realiza, en este caso en la institución educativa consorcio de esta, les pido a los papitos que tengan algún tipo de interacción, porque siento que en ese momento es donde, en base a la experiencia, van a aprender un poquito más de este trastorno. ¿Bien? En este caso también la incidencia de este trastorno es muy mayor en niños, pero no se manifiesta de la misma forma que en las niñas. En el niño se manifiesta de manera diferente. ¿Bien? Y es una proporción de cuatro niños por cada niño. Es decir, que le da mucho más o tiene más prevalencia este trastorno en niños que en niños. ¿Bien? Y vamos a ver de qué manera afecta o cuáles serían los signos de alarma de los cuales ustedes tienen que saber. En el caso de los niños con TDAH, estos presentan un mayor grado de hiperactividad e impulsividad. La hiperactividad es cuando el niño no puede estar. ¿Bien? Tiene que estar en constante movimiento. Por ejemplo, yo estoy hablando y me estoy moviendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puedo estar concentrada. ¿Bien? Pero en el caso mío yo me puedo estar moviendo y puedo estar haciendo ciertas actividades. Igual está mi concentración focalizada para explicarles en cuáles son los tipos de trastornos y de qué manera se presentan. ¿Bien? En este caso, los niños, a comparación de las niñas, muestran hiperactividad e impulsividad. ¿Bien? Esto lo vamos a ir conociendo de aquí a unos minutitos. Los niños, mantienen conductas molestas. Si vieron a Pablito, ¿qué hizo Pablito? No esperaba su turno. Pablito que hacía, empujaba a los demás niños para él querer pasearse primero. ¿Bien? Entonces, también mantienen comportamientos impulsivos u agresivos a comparación de las niñas. Las niñas son ansiosas, depresivas y pueden presentar bajo rendimiento académico. Es muy importante que ustedes sepan estas diferencias. ¿Para qué? Para un diagnóstico temprano. ¿Bien? Y de esta manera ustedes puedan ayudar a sus manorecitos. Vamos a continuar. Es muy importante saber cómo se presenta el TDAH en la etapa escolar. ¿Bien? Pero vamos a ir de menos a más. En la etapa preescolar, cuando el niño entra inicial, ¿no? Entra, las mamitas, los papitos están muy ansiosos porque su niño o niña empieza la etapa escolar. ¿Bien? A ver, aquí tenemos. Bien, muy bien. Judith nos dice que también sucede que el niño puede moverse todo el tiempo y mirar a otro lado. Aunque no parezca, escuchen lo que dicen porque se les hace una pregunta y suelen responder. ¿Bien? Ese niño mantiene su concentración focalizada. Es por ello que les estaba diciendo que no todos los niños van a tener los mismos síntomas. Si bien es cierto, pueden tener los mismos síntomas, pero va a haber dos o tres que van a ser los más predominantes. Por ejemplo, la falta de concentración, la inatención o impulsividad. Estos son los tres síntomas predominantes que se puede presentar en mi niño, por así decirlo. ¿Bien? Continuamos con la explicación. El TDAH en la etapa escolar, en la etapa preescolar, que les estaba explicando que se da entre los tres, cuatro, cinco años, ¿no? Donde los niños recién empiezan a interactuar, a socializar, a pintar, a colorear, a, en este caso, seguir indicaciones de la maestra, etcétera, etcétera. Vamos a ver, entonces, cómo es que se presenta el TDAH en la etapa preescolar. El niño es predominante, hiperativo, impulsivo. ¿Bien? Se mostrará, en general, muy movido e intrudente. ¿Cómo se podría decir esto o cómo podríamos entenderlo un poco mejor? Cuando el niño tiene que permanecer sentado al momento de recibir una indicación de la maestra. ¿Bien? El niño que va a estar en constante movimiento, queriéndose hacer otras cosas, quizás saltando, interrumpiendo la clase de la maestra. ¿Bien? No sé si alguna mamita por aquí había recibido alguna queja de una maestra. Señora, su niño el día de hoy no estuvo tranquilo, estuvo paseando por todo el salón. Ya no sé qué más hacer, porque son los comentarios de los maestros. Siempre, la mayoría de veces, son los comentarios de los maestros. Muchas, nos dice Edith, has recibido muchas quejas, ¿no? Pero a veces no tienen la suficiente orientación o no conocen lo que es el TDAH. Pero son los principales focalizadores para poder identificar si un niño o niña no está prestando la atención pertinente o correspondiente, o en este caso no está socializando. Son los principales ejemplos que nos van a poder informar a ustedes como papitos para poder intervenir en estos casos. ¿Bien? En este caso también es que correrá sin parar, tocará y jugará con objetos. Parece no seguir ningún orden. A ver, vamos a imaginarnos que estamos en un salón de clase todos y, a ver, una mamita de aquí, o bueno, la psicóloga empieza a estar corriendo, tirando objetos. Entonces, esto se vería en la etapa preescolar. Se va a manifestar así, ¿bien? Y hay quizá muchos papitos que se van a sentir identificados con esto. Van a decir, wow, a mi niño, a mí me dicen que mi niño juega constantemente, que mi niño toca, corre, se sube a los muebles, bota las sillas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes se van a ir identificando. Y si alguno de ustedes tiene algún tipo de intervención para poder, en este caso, plasmar o confirmar lo que acabo de decir, podría levantar su manito o, si no, continuamos. ¿Bien? Bien, aquí tenemos, dice, en YouTube, sí, Mari Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días. ¿Sí me escuchas, digo? Sí, te escuchamos. Ya, este, sobre lo que usted ha comentado, de Miquito, siempre es profesora de... Mari Mendoza, no te logro escuchar bien. Si podrías escribirlo por el chat, sería genial. Este, Miquito, la profesora se queja mucho de que su hijo interrumpe mucho en la clase. Se para, conversa, habla, distrae a sus compañeros. No es el momento de que él no quiere hacer nada. No se escribe, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y se bloquea. No, no, no llega a escribir y se escribe. Le escribe las palabras a media, si no, no lo concluye. Muy bien, aquí Mari nos dice lo poquito que he podido escuchar de Mari Mendoza es que está totalmente de acuerdo y está confirmando que quizá la profesora le dice que su niño no obedece, que su niño es muy conversador, le gusta conversar constantemente con sus compañeros, que no logra en este caso finalizar con la escritura, con las indicaciones que le brinda la docente o el docente. Entonces estaría confirmando Mari Mendoza lo que sucede en la etapa preescolar, pero esto no queda aquí. Vamos a continuar, bien, en este caso identificando qué es lo que sucede en la siguiente etapa. Bien, aquí vamos a mencionar cómo es el niño con TDAH en la etapa escolar, bien, cuando ya empieza a ir a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de primaria. ¿Cómo se empieza a comportar el niño con TDAH? Bien, en este caso se ha destacado que destacará la dificultad que tiene para adquirir buenos hábitos, tanto en el higiene como en el lavado de dientes, manos, luchas, bien. También en las tareas escolares, la va a presentar sucias, descuidadas, quizá no va a terminar las tareas, porque no les resulta totalmente motivadoras esas tareas, o se le dificulta muchísimo poder escribir. También al momento de que el niño o niña con este diagnóstico empiece a escribir, va a estar borrando constantemente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Quizá hasta que puede romper la hoja, bien, y en este caso va a contestar con forma precipitada. Por ejemplo, un ejemplo podría ser aquí, estamos en sala, ¿no? Hablando sobre el niño con TDAH en la edad escolar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un papito, una mamita, todavía yo no termino de explicar y está interviniendo? ¿Qué está haciendo? Se está precipitando, ¿bien? Ante el llamado, la indicación que se está haciendo, ¿bien? Entonces, vamos a llevarlo más allá, en la parte del niño con TDAH, ¿no? Que quizá la docente está explicando y el niño o niña ya está sacando conclusiones precipitadas, ¿bien? ¿Por qué? Porque de esta manera no se está concentrando, no está siguiendo una indicación, no está siguiendo un parámetro que en sí todos los docentes quieren. ¿Y qué quieren los docentes? Que el niño vaya al colegio, se siente, escriba y atienda la clase de manera correcta. ¿Bien? En este caso también persisten los problemas de obediencia. El niño se le dificulta muchísimo poder obedecer las indicaciones, ¿no? Bueno, vuelvo al tema de Pablito. ¿Qué pasaba con Pablito? Cuando su mamá lo estaba llamando para poder cenar, Pablito no quería, Pablito quería seguir viendo la televisión, ¿bien? Se les dificulta muchísimo poder obedecer. Normalmente los papitos y maestros opinan que se portan mal. ¿Y por qué opinan esto los papitos y las maestras? Porque no tienen la suficiente orientación para poder llevar a cabo el diagnóstico. Entonces, en este caso tienen las catálogos, ¿no? Que se portan mal, que es muy desobediente, que está muy engreído, que la mamá no pone límites, etcétera, etcétera. ¿Bien? También, como último, en la etapa escolar es que el niño se resiste a hacer deberes y estos empadan con él. ¿Bien? Porque, por ejemplo, si mi niño o niña no tiene la suficiente concentración o no tiene, en este caso, la capacidad para prestarme tanta atención, si yo, por ejemplo, lo mando a barrer a mi niño, se va a olvidar, ¿no? ¿Y esto qué va a desatar? ¿O qué va a desatar en ustedes? Que el papito o la mamita se enoje. No quieres hacerlo. Se te dificulta hacerlo. ¿Por qué no me ayudas en la casa? ¿No? Lo que no es constantemente los catálogos que reciben los niños y niñas con este trastorno. ¿Bien? Muy bien, Judith. Las etiquetas que le ponen a los niños y niñas o la manera en que catalogan a los niños y niñas por la falta de orientación. ¿Bien? Bien, cuando el niño o niña con TDAH es un adolescente o joven. En este caso, ya no se percibe la hiperactividad motora. No es que vamos a ver un joven que está saltando por la cama o haciendo algún tipo de desorden o hablando, etcétera. No, en este caso ya no se percibe la hiperactividad motora. Es capaz de permanecer sentado. Aunque le será difícil seguir las clases. Por ejemplo, el niño o niña puede estar sentado, pero no puede estar prestando la atención correspondiente a la clase. Bien, puede estar focalizada su atención en otro tipo de actividad que le pueda parecer interesante. Bien, en este caso puede jugar con objetos pequeños y mover constantemente las manos y los pies. ¿No? Por ejemplo, está sentado y está así, oyendo las manos o está moviendo los pies. ¿Por qué? Porque no puede estar totalmente quieto, sino es que tiene que estar en movimiento. Pero ya no va a ser tan exagerado como en la etapa preescolar o en la etapa escolar. ¿Por qué? Porque el adolescente, el joven ya tiene otro tipo de conciencia. ¿Ya? Bien, en este caso va a tener dificultades para organizarse y planificar. Por ejemplo, si el niño o, perdón, si el adolescente o joven inicia la etapa universitaria, ¿qué es lo que va a pasar? No va a tener una organización apropiada para poder presentar, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Si los trabajos se le van a presentar el día, lo van a dejar el día lunes y lo tiene que presentar la próxima semana o el próximo lunes, el niño o niña, ¿qué va a hacer? Lo va a empezar a hacer el día domingo. ¿Por qué? Porque va a pensar que va a tener un tiempo suficiente para poder hacerlo. Entonces, lo va a dejar para mañana, para pasado, etcétera, etcétera. Y esto no le permite tener una buena organización. Dicho esto, le quiero hacer una, en este caso, a cada papito una recomendación que elaboren un horario de planificación para sus niños. Para que ellos desde pequeñitos ya se vayan acostumbrando a que existe un horario para todos. Bien, y de esta manera vamos a evitar problemas futuros, que claro, se van a presentar, pero con menor incidencia. Bien, en este caso le va a costar también poder tener un control del tiempo. Le va a costar establecer prioridades. Se va a mostrar un poquito más impulsivo. ¿De qué manera impulsivo? En la forma en que dice o hace las cosas, en la manera en la que habla o actúa. Mayormente, simplemente va a decir lo que él piensa, ¿no? Sin pensar en ese momento que quizá pueda lastimar a alguien. Bien, en este caso va a hablar o va a actuar sin pensar. Después que tenga el momento para poder reflexionar sobre las cosas que ha estado haciendo mal, se va a arrepentir de inmediato y quizá pida las disculpas del caso. Otra recomendación es siempre como padres brindarles el ejemplo a sus niños. Por ejemplo, si soy un papá impulsivo, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de mejorar esa parte para que mi niño o niña aprenda a comunicarse adecuadamente. ¿Bien? Lo que estábamos hablando anteriormente con la señora, ¿no? El trastorno no viene solo. Son muy pocos los casos de los cuales el trastorno viene totalmente solo, ¿no? O con diagnóstico, mi hijo o mi hija tiene TDAH sin ningún tipo de variante, sin ningún tipo de comorbilidad, ¿bien? Pero en este caso, según estudios científicos, nos dice que la mayoría de los niños con TDAH presenta un trastorno añadido. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con un trastorno añadido? Es que viene con otro tipo de trastorno. Por ejemplo, mi niño tiene TDAH pero con rasgos de TEA o también posee el diagnóstico de depresión. ¿Bien? En este caso, pasa alrededor del 32% y el 11% de tres a más diagnósticos añadidos. Por ejemplo, TDAH con problemas de dislexia, TDAH con depresión, TDAH con trastorno disocial, etcétera, etcétera. ¿Bien? Son muy pocos los niños de los cuales vienen solamente con el trastorno y ya. No, sino que siempre se va a presentar o la mayoría de veces con un trastorno añadido. Alrededor del 19-26% va a presentar trastornos de aprendizaje, problemas de aprendizaje, es decir, su rendimiento en la lectura, el cálculo o la expresión escrita. Anteriormente le estaba escuchando a una mamita que a su niño se le dificulta poder escribir en el cuaderno. ¿Bien? O en este caso no termina la actividad para poder escribir en el cuaderno debido a la inatención. Pero podría ser una comorbilidad el trastorno de aprendizaje de acuerdo al cálculo, al rendimiento y la lectura. ¿Bien? Se tendría que profundizar ahí. ¿Bien? Es por ello que simplemente sería una sospecha de mi parte. ¿Por qué? Porque no puedo diagnosticar en este momento. ¿Bien? Porque también, debido a las edades o etapas que tiene que pasar un niño, se podría mostrar inferior al que se espera para su edad. Por ejemplo, si a la edad de siete años su niño o niña ya tiene que leer, el niño con TDAH va a demorar un poquito en hacerlo. Se le va a dificultar un poco, pero no quiere decir que no lo va a lograr, porque los primeros focos de mejora para su niño son los papás y los maestros. Con el psicólogo o la psicóloga va a pasar solamente una hora o dos horas de manera semanal. Quienes tienen que practicar ello son los papitos. Claro, con la orientación pertinente de un psicólogo, de un neuropsiquiatra, ¿no? Que va a ir enfocado, en este caso, de la mano. Que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. ¿Bien? En este caso, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo se presenta este diagnóstico? ¿Cómo me doy cuenta que mi niño o niña tiene TDAH? ¿Cómo puedo identificarlo, licenciada? Ayuden. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es que se manifiesta? En este caso, se caracteriza fundamentalmente por las dificultades para mantener la atención. Resistirse a los distractores y concentrarse. Fijarse en pequeñas cosas, detalles o mantener la atención un tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, yo les estoy explicando en este momento y todos me están escuchando, todos están atentos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me equivoco en una palabra? O se me traba la lengua. Todos se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque me están prestando atención y se van a fijar en los pequeños detalles que tenga, en este caso, la licenciada. ¿Bien? En este caso también se muestra con hiperactividad. Y cuando nosotros hablamos o definimos la hiperactividad para papitos, es la inquietud excesiva. Y las dificultades deben de estar presentes de forma clara desde la primera infancia. ¿Bien? ¿Y cuáles serían? Dificultades para mantener la atención. Inquietud excesiva e impulsividad. ¿Bien? Ahora vamos a conocer las causas, que son muy importantes las causas. ¿Cómo se podría dar o cómo se, cuál ha sido la causa que mi niño o niña desarrolle el TDAH? ¿Bien? Cuando nosotros hablamos o nos referimos al factor genético, ¿bien? Esto significa que el TDAH puede ser heredado de padres a hijos. ¿Y cómo me doy cuenta, licenciada? ¿Cómo podría saber? En este caso, podría ser que un pariente tuyo haya tenido TDAH y no haya sido diagnosticada. ¿Bien? Entonces, ahí vendría a talar el factor genético. ¿Bien? Ya que debería de haber alguien, al menos uno en la familia que haya tenido y que quizá no ha sido diagnosticado. ¿Bien? Hay mayor probabilidad de que otros miembros de la familia lo tengan. Es decir, que si su niño o niña tiene TDAH, hay mucha probabilidad de que otro pariente cercano a usted lo tenga. A eso se refiere el factor genético. ¿Bien? También es muy importante que cabe resaltar que los genes pueden influir en cómo funciona el cerebro en cuanto a la regulación de la tensión y la impulsividad. ¿Bien? En cuanto al factor ambiental, ¿cómo me doy cuenta o qué significa el factor ambiental? Bien, el factor ambiental, como lo dice su palabra, es el ambiente en el que se desarrolla el infante. Y también puede desempeñar un papel importante. Por ejemplo, la exposición a toxinas durante el embarazo. Quizá estuviste pintando tu casita para la llegada de tu bebé y estuviste, en este caso, sintiendo el aroma de la pintura. ¿Bien? El plomo, ¿no? Donde muchos lo llaman. También, quizá, si no estabas expuesta o estabas expuesta a, en este caso, ambientes de los cuales ingerían o, en este caso, mantenían algún tipo de relación, se podría decir, muy cercana en cuanto a las sustancias psicoactivas, como cuál es el tabaco o el alcohol. ¿No? Y también puede aumentar el riesgo del TDAH. Además, las experiencias traumáticas o un entorno bastante estresante. Puede afectar a un niño o una niña contribuir con el TDAH. ¿Bien? Por eso es muy importante no exponer mucho a nuestros niños. ¿Bien? En este caso, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a entender un poquito más el factor ambiental? Por ejemplo, si hay un niño o una niña con el diagnóstico del TDAH, pero ese niño estudia en un colegio privado donde hay menor a 15 niños en cada aula. ¿No? Donde se le brinda, en este caso, una educación privada para cada uno de ellos. Donde al niño o la niña le hacen practicar distintas danzas, distintas músicas, ¿no? O desarrollar habilidades artísticas. ¿Qué pasa con el niño o la niña con TDAH cuando se ve expuesta a ese tipo de factores? ¿Alguno de ustedes me podría responder eso? Si el factor ambiental incluye o en este caso explicarme las diferencias que existen entre un niño de repente que recibe educación privada y un niño que recibe educación de forma del Estado, si se podría decir así. Bien, con respecto a las experiencias traumáticas, ¿se refiere a que los niños hayan pasado o el niño o la mamá durante el embarazo? Claro, en este caso quizá alguna mamita se ha visto expuesta a una experiencia traumática, ¿no? Durante la etapa prenatal, ¿bien? También influye muchísimo. O si el niño, por ejemplo, se ve expuesto, en este caso, a diferentes tipos de estrés, va a ser muy determinante para el niño o niña. Sí, Judith, te escucho. Bueno, doctora, bueno, con respecto al factor ambiental, sí, y creo que también el genético porque muchas de las características que presenta mi niño ahora lo han comparado mucho con las experiencias de su papá en su niñez, ¿no? Y en ese entonces había menos investigación con respecto al tema, ¿no? Y simplemente le pusieron el diapodo, la joyita de la familia y decían que nadie quería invitarlo a su casa porque rompía todo, que era terrible. Entonces, por eso, por una parte, y con respecto al factor ambiental, justo hablando, haciéndole la consulta de las experiencias traumáticas, mi niño, gracias a Dios, no ha pasado por ninguna. Pero yo recuerdo que cuando estaba gestando, habré tenido unos cinco o seis meses de embarazo. Mientras yo trabajaba, yo estaba cerca de una ventana y escuché como un auto patinaba. Fue tan fuerte el chillido que justo como estaba al lado de la ventana, jaló mi mirada y vi claramente como el auto daba tres vueltas de campana. Era la primera vez que yo vi un accidente así de grave y vi como el carro termina volteado con la ventana del conductor hacia arriba. Y me quedé así detenida y el conductor sale por la ventana y ni bien logra bajar del carro, yo veo como se desvanece. Y ese fue un shock tan fuerte para mí porque yo pensé que el hombre había fallecido, ¿no? Y el ver todo ese proceso y ver cómo él se desvanecía fue sumamente chocante para mí. Yo me acuerdo adictaba clases en ese momento y mis alumnos me cierran la cortina porque son adultos y me decían, no mire profesora, no mire, pero yo estaba petrificada, ¿no? Entonces, como yo sentí algo en mi cuerpo, una sensación muy fea, entonces lo que tuve que hacer es pedir un receso de diez minutos, ¿no? E irme al baño y sin querer empecé a llorar histéricamente, ¿no? Mi desesperación. Tenía la imagen grabada de este hombre, ¿no? Que hasta ahorita no me olvido. No sé qué pasó con él hasta el momento, pero ver todo ese proceso a mí me chocó fuertemente. Que tuve que llamar al papá y estaba mi cuerpo temblando y tantas cosas. Y no sé si eso también de alguna manera pudo haber contribuido a que quizás mi hijo presente estos temas, estas condiciones, tanto del TDHA como el Asperger, no sé. Bien, bien Judith, qué interesante tu intervención, mira. Y en este caso me ayuda a mí que estaba haciendo un excelente trabajo a poder explicarles de manera detenida esto, ¿no? Bien Judith, en este caso yo quisiera hacerte una pregunta. Lo que tú me estás comentando se le llama estrés postraumático. Bien, tú me dices que todavía esto sigue recurriendo. Ahora, mi pregunta es si en la etapa prenatal del cual tú estabas gestando, tenías alrededor de seis meses, me comentaste, ¿tú empezaste a tener pesadillas? ¿O empezaste en este caso a pensar bastante en lo que había sucedido? Sí, no llegué a tener pesadillas, pero fue un recuerdo que tenía todos los días, todos los días y me deprimía mucho. Me hacía llorar cuando lo recordaba a mí. O si le comentaba a alguien, se llenaba mis ojos de lágrimas. Y eso que yo antes de mi embarazo no solía ser una persona tan sensible, ¿no? Quizás de no haber estado embarazada lo que hubiera hecho es correr, ayudar, ¿qué pasa? O sea, no como que más práctica, pero en ese momento no. Y el recuerdo me hacía llorar mucho, ¿no? Y hay veces en que todavía, si lo cuento a alguien, tengo una sensación acá en el pecho de tristeza, ¿no? Bien, Judith. Es muy interesante tu intervención, ¿no? También me estabas comentando acerca del papito, la etiqueta joyita de la familia, ¿no? ¿Tu esposo ha sido diagnosticado? No, no. Bueno, nosotros somos padres separados, pero no, no ha sido diagnosticado. Pero tengo entendido de que, por ejemplo, él era, a los 3, 4 años corría tanto, 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 que si querían que él se siente porque agarraba todo o se ponía él mismo en peligro porque vivía en casa de dos pisos y se subía hasta el techo y tanta cosa, lo que hacía su mamá era sentarlo en un mueble y quitarle las medias, ¿no? Porque no le gustaba caminar sin medias. Sí sin zapatos, pero no sin medias. Y entonces ya se quedaba solo en el sillón gritando, ¿no? ¡Ay, quiero bajar! Pero él no se atrevía a bajar. O sea, entonces, y esto es algo que le ha acompañado hasta adulto que le cuesta mucho caminar sin medias o sin sandalias, por ejemplo. Y mi hijo también es de caminar con medias, por ejemplo, pero sin zapatos, ¿no? Muy bien, Judith. Muy bien. Entonces, en este caso, en cuanto al factor ambiental, es muy importante no estar expuestas a sobreestímulos, a experiencias traumáticas, ¿no? Si bien es cierto, como mamitas, experimentan en el proceso de embarazo quizá momentos del cual llorar, incluso hasta vómitos, vómitos, esas cosas, pero es muy importante para sus próximos embarazos tener mucho cuidado con estos factores. Bien, también tengo unas preguntas aquí por el chat, si me permites, Judith. Bien, tengo aquí una pregunta. Manuel me dice de que si es estrés postraumático o cuando vemos o somos víctimas de actos de violencia. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque quizá, en este caso, vamos a poner el ejemplo de Judith. Judith estaba embarazada y, en este caso, era mucho más sensible a las sensaciones, a las experiencias que podría pasar. La respuesta es correcta. Se puede desarrollar el estrés postraumático al evidenciar o ver algo totalmente aterrorizante que te cause mucha inseguridad o sentir quizá que estás en constante peligro. Bien, este trastorno también puede durar por la imposibilidad de poder recuperarse repentinamente. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Judith, su niño no sé cuántos añitos tendrá. Judith, ¿tu niño cuántos añitos tiene? 7, en noviembre cumple 8. Ok, ya serían 8 años y Judith se acuerda totalmente como si hubiera sido ayer, ¿bien? Es algo que necesita algún tipo de terapia psicológica y se llama estrés postraumático. Se lleva a cabo o como diferencia, ¿por qué? Porque he vivido un suceso, he presentado un suceso totalmente, en este caso, que me ha traumado muchísimo y no he podido superarlo con el tiempo. Espero haber respondido a tu pregunta. Bien, y también tengo otra pregunta muy interesante. Aquí nos dice, el autismo y TDAH son genéricos, no están relacionados con sufrir estrés postraumático. En el caso del autismo, Manuel, no tiene algún tipo de causa. Los científicos siguen investigando. En cambio, en el caso del TDAH sí tenemos causas, el factor ambiental y el factor genético. Bien, en este caso, cuando nosotros hablamos o nos referimos al factor genético, es cuando alguien de la familia ha tenido este diagnóstico. O si bien es cierto que se ha nacido diagnosticado, entonces va a tender, en este caso, a un niño o una niña, alguien de la familia poder volver a desarrollar este problema. Bien, en cambio, en el caso del TDAH no existe algún tipo de causa. Todavía se sigue investigando. Bien, espero, Manuel, haber respondido a tus preguntas. Entonces, vamos a continuar. Bien. Bien, ahora vamos a entrar con algo muy interesante. Los síntomas generales, que los he detallado uno por uno. Bien. Bien, vamos a empezar con la inatención. Cuando nosotros hablamos de inatención, es la dificultad para mantener la atención y por aburrimiento, al cabo de pocos minutos, comenzar otra actividad. ¿No? Perdóname, Judith, que te ponga cada rato de ejemplo, pero estaríamos hablando en el tema de Judith de Sunim, ¿no? Que focaliza toda su atención en los legos y después tiene muchas actividades por hacer y al final no realiza ninguna. Pero si realiza una, ¿qué va a hacer? Simplemente se va a focalizar toda su atención, toda su concentración, para en este caso poder realizar algún armado totalmente interesante, totalmente lindo, ¿no? Es muy importante también cuando su niño o niña realiza una actividad, motivarlo constantemente. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se presenta la inatención en niña, que quizá no va a ser en todos los niños, pero simplemente podríamos tener una característica. En este caso, mantiene la atención de forma autónoma y sin esfuerzo para actividades y tareas que le gustan, ¿no? En este caso, los legos. A su hijo de Judith le encantan los legos. Entonces, él mantiene, focaliza toda su atención en los legos, ¿bien? Y se concentra totalmente. ¿Por qué? Porque es una actividad que al niño o niña le gusta, ¿bien? Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se presenta, ¿bien? Comete errores por descuido, se pone la ropa al revés, se equivoca en las tareas, ¿qué sabe hacer? Por ejemplo, las sumas, ¿no? Tienen un ejercicio de suma y el niño le interpreta como si fuera resta. Entonces, en este caso, va a cometer errores por descuido, porque quizá no vio bien el signo, ¿bien? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a resolver de forma equivocada y errónea el ejercicio, ¿bien? A ver, tengo aquí Mari Mendoza, nos dice, cuando estaba embarazada tenía mucha repulsión a los alimentos viscosos y hasta el cabello. Por eso me tuve que cortar el cabello. Cuando mi bebé empezó su etapa de alimentación a los seis meses, comenzó a mostrar los mismos síntomas, asco al cabello, tanto hasta el nivel de vómito. En cuanto al lado de las carnes, igual no lo tolera hasta media de hoy. Bien, como yo anteriormente lo había mencionado, los niños y niñas con TDAH son muy sensibles a las cosas, ¿bien? En este caso va a haber algún tipo de complicación en cuanto a la alimentación. Puede que rechacen la alimentación, ¿no? Si bien es cierto, no le puede gustar el brócoli porque quizá es muy duro o porque tiene algunas partículas pequeñas que le molestan la parte del gusto. ¿Bien? Entonces, Mari Mendoza nos dice que en este caso ella durante el embarazo ha ido desarrollando y qué tan importante es que su niña hasta el día de hoy lo tiene, ¿no? Entonces estaríamos también dando una evidencia en base a la experiencia a la parte genética ambiental que habíamos visto anteriormente. Sí, Nélida, te escucho. Sí, yo quería también saber si tiene que ver algo. Por ejemplo, yo recuerdo de todo lo que estaban comentando que yo tuve una experiencia en la gestación, aparte de la atención familiar que tuve en los últimos meses en casa, que creo que todos tenemos a veces tensiones, a veces problemitas en el hogar, familiares, más cuando vivimos con la mamá, los hermanos y a veces problemas ajenos nos recae y cuando estamos embarazadas pues somos mucho más sensibles. Aparte muy de eso, yo tuve un sufrimiento fetal. O sea, mi niño tuvo sufrimiento fetal porque mi embarazo fue, digamos, natural o era para que sea natural, pero a la hora de la hora se me enfocaron el peso y el niño no podía nacer porque era primeriza y yo ya tenía una edad grande. Entonces, nunca bajó, o sea, nunca coronaba bien y de emergencia me hicieron cesárea. Entonces el niño ya estaba asfixiándose y por la gracia de Dios estamos vivos, pero me dijeron que ese sufrimiento fetal, esos segundos que faltaba respirar cuando nació, todo eso también afecta. Unos dicen que sí, otros dicen que no, no sé qué tanto, ¿no? Porque es una parte traumática, tanto para el bebé que sufre más y yo también que la angustia, ¿no? Esa partecita, no sé si es parte de las causas. Muy bien, gracias. Se podría decir que sí y que no. Bueno, mi respuesta sería que sí porque hemos visto en las causas ambientales, ¿no? Se podría decir que el niño o niña ha sufrido un trauma postnatal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha estado a punto de nacer, entonces de esas comorbilidades que ha podido tener, en este caso también al momento de no respirar, el niño ha podido hasta tener una muerte cerebral, ¿no? Entonces sí estaríamos hablando de un trauma, ¿bien? Estaría muy bien utilizado ese término. Bien, es por ello de que, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado de que hay que tener la suficiente responsabilidad al momento de poder realizar un embarazo o tener un embarazo. ¿Por qué? Porque todo factor va a influir, en este caso, en la parte emocional cognitiva del niño. Es por ello de que se recomienda a las mamitas estar en paz, estar tranquilas, pero no somos tampoco responsables o no son responsables de las cosas que se pueden presentar. Bien, en este caso mi respuesta sería de que sí, de cierta forma ha debido de influir. Ahora, Nélida, ¿tu niño ha recibido algún tipo de visita con el neuropediatra? Él tiene siete años, el año ha cumplido, pero está en primer grado y el año pasado que estaba en kinder, a mitad de año cuando cumplió seis, la profesora me dijo que mi niño se había puesto ruedas en los pies. Él no podía, corría por todo el salón, rompía el florero, rompía la mesa, porque inconscientemente, más que todo porque estaba jugando con la mochila, dándole vuelta a las cosas y no podía estar quieto. Ella me sugerió que lo llevé a un psicólogo, pero el seguro, el seguro no me da cita. Y yo desconocía lo fuerte que podía hacer eso, más lo veía como una falta de disciplina, entonces empecé a disciplinarlo en casa, hablarle, ¿no? Pasaron los meses y en primer grado él presenta falta de atención en las clases, aunque la profesora me dice que él es como cualquier niño que juega así, hay peores, me dice. Pero es muy distraído, ese es su único problema, que es distraído, pero entre los niños que están, como se puede decir, tres categorías, él está en el medio, ¿no? Y a pesar de que es distraído, entonces no me alarmó, es más, ella me calmó, me dijo, está mejor incluso en conducta, pero en casa, en una semana de vacaciones, él se estresó en la casa, porque yo trabajo haciendo cosas manuales, estando muy ocupada, entonces no había planificado salidas con ellos, siendo en casa, y se estresó, él igual que la señora que le gusta armar los mini play ball, él arma y se concentra, pero llega un momento en que aquí era algo diferente, entonces se estresa, llora, y lo tengo que sacar a los columbios, a mí ya no le gustan los columbios, son aburridos, todo le aburre, todo le aburre, puede estar un ratito de diez minutos ya, todo le aburre, quiere otra cosa, otra cosa, y yo ya no sé qué hacer, yo no puedo estar compro y compro y juguetes, porque un ratito y ya, al siguiente día ese juguete ya, ya perdió su atención, entonces, sí, esa semana yo me alarmé y lo llevé, busqué algo, una posta donde pueden darme una evaluación psicológica, porque sí, ya, ya vi que la cosa estaba fuerte, entonces, me dieron una evaluación con factores que podría tener TDAH, más, no es un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita, presunción, ¿no? Hasta ahorita no lo puedo llevar a un neurológico, más que todo por la parte económica, ¿no? Entonces, estoy viendo por el lado estatal, pero es muy demoroso, y estoy con ello, por eso estoy aquí, porque quiero saber cómo poder tratar eso, aún no sé cómo manejarlo, hay momentos que me funcionan, hay momentos que no lloro, porque a veces él entra en tensión, en estrés o en crisis, que se frustra y llora, y ya no quiere saber nada de los juguetes, nada le complace, o sea, solamente algo que yo puedo encontrar es cómo buscarle qué, ni él mismo sabe qué, o llora y se frustra y dice, este, ¿por qué estás triste, hijito? No sé por qué, pero me siento triste, porque ya todos mis juguetes, nada me gusta, entonces, sí, de verdad que estoy un poquito, este, complicada con eso, pero al colegio cuando va, él ya sea es colegio, ya, ya no sufre como al principio que sufría para ir al colegio, pero, de todas maneras, a la psicóloga le dijo que él no le gusta ir, que él solo le gusta el recreo y la hora de la lonchera, nada más, y que cuando está con sus amigos, él juega los mostritos, ¿no? Y que eso también es uno de mis intereses porque quiero ser joven, porque hay mucha influencia, y eso a él hace que las noches, él se despierte todas las madrugadas y vaya a la casa y al cuarto, perdón, de nosotros, ya tengo miedo, quiero dormir como ustedes, porque lo que juega en el colegio, los mostritos, o sea, todo ello, lo replica, o sea, sueña, y es, ya va desatando varias cosas, ¿no? Que hace que, uno que no quiere ir al colegio, no le gusta, si va es por, mecánicamente lo hace, ¿no? Pero, ahí vamos, esa es mi situación, ¿no? Entonces, yo lo que quiero saber es que, si eso con terapias o con tratamientos, eso tiene solución, va a menguar, o siempre va a ser así, ¿cómo? Esa parte no me dijeron. Bien, señora Nélida, en este caso, yo como psicóloga, bien, si bien es cierto el niño, claro, tiene que recibir terapia psicológica, en este caso, en cuanto a la modificación de conducta, bien, ya que se muestra hiperactivo, impulsivo en las sesiones de la clase, y también, en este caso, recomendaría lo que es la terapia de atención y concentración. Pero, no se preocupe, que yo soy una psicóloga muy buena, y yo, a todos los que están conectados el día de hoy, le voy a proporcionar un libro, del cual van a poder trabajar con sus niños en casa. No se preocupen, que este libro que les voy a chequear no tiene ningún tipo de costo, simplemente es por ustedes querer escuchar la charla. Bien, también, Nélida, otra cosita que te podría recomendar. En este caso, tu niño no está teniendo una organización de actividades, es por ello de que él se aburre. ¿Por qué? Porque puede jugar dos horas o una hora, y simplemente dejar de hacerlo. Puede ver la tele dos horas, tres horas, cuatro horas, y simplemente dejar de hacerlo cuando él quiere. Es muy importante que todas las mamitas y los papitos, con diagnóstico o sin diagnóstico, tengan un horario para almorzar, para lavarse los dientes, para realizar las tareas, para poder salir a realizar actividades recreativas, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante, Nélida, que tu niño o niña reciba, en este caso, la atención correspondiente, acompañada con una psicóloga y un neurólogo. Bien, yo sé que es muy difícil, es muy complicado, pero yo sé que ustedes como mamitas pueden. Y el hecho de que estén aquí escuchando esta pequeña charla conmigo, dicen muchísimo de ustedes como mamitas, ¿no? Es por ello de que busco estrategias para poder ayudarles. Pero no te preocupes que poco a poco vamos a ir aprendiendo estrategias, en este caso conductuales, en cuanto al aprendizaje para los niños y niñas con TDAH. Pero en este momento estamos enfocados primero en qué es, cómo se manifiesta, si vienes solo, cuáles son los síntomas generales, quién los diagnostica, entre otros. Bien, tengo aquí en el chat. Bien, aquí Judith dice, quizás buscar una pasión como un deporte o una actividad artística. Claro, como anteriormente lo había mencionado, es muy importante potenciar a los niños. Si tu niño o niña no sabe cómo organizarse, buscar en este caso habilidades que tú como mamita puedas potenciar. Sin olvidar en sí el acompañamiento psicológico, conductual y de atención y concentración que tiene que recibir el niño. Espero poder haber respondido tu pregunta, Nelly, ¿verdad? Sí, muchas gracias, la verdad. Listo. Sé que hacer un plan, ¿no? Cuando estés en vacaciones y así para poder... Bueno, contesto mi respuesta, ¿no? Porque él llora, se asfixia, ya parece que nada le gusta. Gracias. Claro, con el librito que te voy a proporcionar van a avanzar un poquito. Bien, pero es necesario que para completar ese librito tengan un horario. Porque, por ejemplo, si le das a tu niño el libro y él lo desarrolla el libro durante todo el día, ya no vas a tener con qué trabajar con tu niño. Entonces, es muy necesario poder tener un horario del cual se podrían hacer diferentes actividades. ¿Ve? También aquí nos dice una consulta. Por el déficit de atención me comentaron que los doctores le pueden medicar. Quisiera saber si es necesario o medican de otra forma. Claro, la medicación es importante. Los psicólogos no medicamos, pero en este caso conocemos algún tipo de medicamentos. Bien, los cuales yo no les voy a recomendar, pero se van a mencionar. Bien, en este caso les voy a mencionar, pero lo tienen que tomar con responsabilidad. Cabe resaltar que no se les está recomendando ningún tipo de medicación. Pero la medicación, en este caso para niños con TDAH, que se ha visto, lo que han recomendado los psiquiatras es el Ritalin. Bien, es muy reconocido, ¿no? Es una medicina para el TDAH. Y bien, en este caso los doctores sí recetan, pero recetan simple y llanamente si el niño o niña ya es incontrolable. Ya han probado la terapia conductual, la terapia de concentración-atención, han ido con el neuropediatra. Si en este caso no se encuentra algún tipo de solución, ya irían a los medicamentos. Pero los medicamentos se adecúan de acuerdo al organismo. Bien, y también si el doctor y el psiquiatra lo recomiendan, es muy importante que realicen las indicaciones, ¿bien? Porque son profesionales certificados que han estudiado un periodo de años para poder conocer los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Bien, espero haber respondido a tu pregunta. Dime, Nélida. Sí, una cosita más. Bueno, como es mi primer hijo, entonces yo pensaba, ¿no? Que lo normal es tener dos actividades al día y luego en casa. Pero con este tipo de, ¿cómo se dice? De características de un TDAH, ¿cuál es la forma de llevar la vida con ellos? Me parece, por lo que veo, es que hay que tenerlos constantemente en todo tipo de talleres, en todo tipo de deportes, todo lo que se puede cubrir sus horarios. Es cómo se maneja en ese sentido las actividades. Porque yo, según mi situación de tiempo como trabajo y también económica, yo a la semana puedo sacarlo dos veces, el resto puedo hacer algunas actividades en casa, pero veo que no es suficiente. Entonces, ese panorama como que me gustaría saber cómo manejar con ellos los tiempos en cuanto a los talleres que veo que hay de todo tipo para ellos. Uno es como un niño normalmente que con una tallera a la semana y sus clases es suficiente, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. Porque a él lo saco una vez por semana y le llevo a hacer sus clases de batería. A él le gusta la batería y está llevando clases de una hora de batería, pero parece que es nada, ¿no? Entonces, digo, le llevo una vez a la semana a los columbios, pero es nada. Entonces, en casa también hago con ellos algunos juegos, pero de una hora, pero es nada. Entonces, ¿hasta qué punto hay que llenarlo de talleres? ¿Cuál es el equilibrio, no? Eso me gustaría saber. Gracias. Bien, existen diferentes grados o tipos de autismo. Bien, si en este caso usted me está diciendo de que su niño quizá no se concentra, no presta la atención pertinente, ¿cuál sería en sí la terapia más adecuada, la terapia de la concentración y la atención? Y no, no, es totalmente falso que lo tengas que llenar de talleres. Simplemente que debería de haber un orden, ¿bien? Un orden de las horas de las cuales van a ser utilizadas. Y de esa manera vas a estructurar lo que es el tema de la organización con tu niño o niña, ¿bien? Pero siempre vas de menos a más. La primera semana puede que no te funcione, la segunda semana ya te va a funcionar un poco más. También sería muy interesante que realices la recompensa. Por ejemplo, si él realiza algún tipo de actividad de manera satisfactoria, elogiarlo o en este caso poder compartir con él un poco más ya que trabajas, ¿no? Son cositas que a los niños le hacen muy feliz y en sí pueden influir bastante en su comportamiento. ¿Por qué? Porque lo va a concientizar. O sea, si yo me porto un poquito mejor en el colegio, si quizá no hago tanto desorden, mi mamita me va a sacar a pasión. Entonces lo vas a concientizar. Pero tienes que cumplir también lo que dices. Es muy importante la organización. No lo olvides. No, porque si tú lo metes a 10 talleres durante todo el día, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque el niño va a estar en constante actividad. Y eso tampoco no es totalmente bueno. Porque estaría reforzándolo. Lo que tú quieres es que tu niño pueda mejorar de manera conductual. ¿Bien? Y sí, es muy importante que el niño pueda socializar, que el niño pueda realizar todo tipo de actividades. Pero también es importante ir de la mano con la organización. Si existe una organización, va a haber un cambio. ¿Bien, Elida? A ver, sí, es muy importante que el niño pueda realizar. Gracias, sí, gracias. Listo. Voy a continuar con la explicación. ¿Bien? Ahorita respondo a las preguntas que están en el chat. Bien. En este caso estábamos hablando también acerca de la inatención. ¿Bien? Se presenta con la dificultad para poder terminar actividades, dejar las tareas a la mitad, presenta dificultades para organizarse y planificar, y deja las cosas para el final. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ir con la hiperactividad, que también es uno de los síntomas más predominantes en el TDAH. Bien, en cuanto a la hiperactividad, es un desorden en el desarrollo conductual que se caracteriza por una actividad motora, es decir, que presenta dificultades para mantenerse vigente. ¿Bien? Cuando ustedes, en este caso, escuchen, tu niño o niña es hiperactivo y no sepan la definición de esta, es la dificultad para mantenerse quieto. ¿Bien? Es muy importante que lo sepan también. Bien, ¿y cómo se presenta, no? Bien, con frecuencia juguetea o golpea cosas, se le dificulta mantenerse sentado, con frecuencia juguetea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, la incapacidad para permanecer sentado, cambia la postura, mueve las manos frecuentemente y hace bastante ruido. También corre o salta en exceso cuando no debería de hacerlo y habla demasiado, interrumpe a los demás. Y también para los demás podría ser un poco molesto, ¿no? Este tipo de actitudes. ¿Bien? En este caso, cuando nosotros hablamos también de el síntoma de impulsividad, es el comportamiento que el niño resulta molesto. ¿Bien? Preocupa mucho por las manifestaciones de agresividad, tanto en el aula como dentro del marco familiar. En el caso de impulsividad, se podría decir que el niño en la etapa preescolar recurre a morder a sus compañeros, a jalar del cabello a sus compañeros, a gritar en frente a sus compañeros. ¿Bien? Mostrarse completamente agresivo. O también puede que niños con TDAH no desarrollen tanto este tema de impulsividad, pero sí existen pequeños síntomas de los cuales te impulsan para poder tener, en este caso, la impulsividad. ¿Bien? ¿Y cómo se manifiesta? Dificultad para controlar las acciones, no miden las consecuencias. En el caso de Pablito, ¿cómo era? Él quería atrapar un globo, ¿no? Y el globo estaba súper alto y Pablito no se dio cuenta que quizás si seguía insistente en querer atrapar el globo, se iba a caer. ¿Bien? Y también tienen problemas para respetar los turnos, ¿no? Se les muestra incapaces de poder aceptar los turnos. ¿Cuál es el ejemplo? En el ejemplo de Pablito. ¿Pablito cómo se ponía en el momento de contestar o, en este caso, esperar su turno? No, simplemente es pujado a sus demás compañeros y él quería ir primero. ¿Bien? Le cuesta trabajo seguir instrucciones y realizar tareas en las que tengan que aplicar estrategias de análisis, de estímulos y buscar la alternativa correcta. Constantemente golpean o suelen tirar las cosas. Con frecuencia le es difícil esperar su turno y también con frecuencia interrumpe o inmiscuye en otros. ¿Bien? Ahora, el diagnóstico, lo que muchos me estaban preguntando, ¿Quién detecta este problema? Habitualmente son los padres los que manifiestan no poder o no saber dirigir el comportamiento de su hijo. O los mismos maestros dan la señal, ¿no? Como les había comentado al inicio, los profesores mayormente se dan cuenta de estos diagnósticos, ¿no? Y después los padres empiezan a tener un poquito más de atención a lo que le dice el profesor y ahí es donde recurren al psicólogo, ¿bien? También, en este caso, los maestros se dan, dan la señal de alerta cuando detectan que el alumno no sigue el ritmo adecuado o esperado, ¿no? ¿Qué es lo que esperan los docentes? Que el niño esté sentado, siga el parámetro de la clase, atiende a la clase, resuelve los problemas, esté totalmente quieto, ¿no? Y también, ¿Quién ha de realizar el diagnóstico? El diagnóstico se puede establecer con un profesional conocedor del tema, bien desde el campo de la medicina en psiquiatra o neuropediatra, ¿no? Y también va acompañado con el psicólogo clínico o el neuropsicólogo. En general, la función de su dedicación al tema y también su disponibilidad, ¿no? El maestro detecta el problema, el papá toma cartas en el asunto, va con el psicólogo, el psicólogo lo deriva a un neuropediatra, ya cuando está diagnosticado, va y el psicólogo ¿qué hace? Realiza la etapa terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de modificación de conducta, etcétera, etcétera. Bien. Y también, ¿cómo se lleva a cabo? Para poder establecerlo, el profesional tendrá necesariamente que recabar información. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Como profesional, recaudo información de sus niños, lo poquito que ustedes me puedan contar de sus niños. Y también, resolver aquellas preguntas que ustedes tienen para poder orientarlos de manera más eficaz. Pero, como profesional, no puedo diagnosticar a sus niños, ¿no? Entonces, por ello existe la presunción diagnóstica. Yo sospecho, yo puedo decir, yo puedo referir, etcétera, etcétera. Bien. o yo puedo sospechar que está sucediendo tal cosa. Bien. Por ello es muy importante la presunción diagnóstica. Bien. También estaríamos viendo el procedimiento idóneo para establecer el diagnóstico. ¿Qué comprende en la valoración psicológica para establecer las capacidades y limitaciones del niño? Estaríamos hablando de las habilidades que tiene el niño. Por ejemplo, la habilidad de poder pintar o poder jugar fútbol, donde se focaliza toda su atención. Y las limitaciones que tiene el niño. Por ejemplo, tiene limitaciones al poder resolver ejercicios matemáticos, el poder escribir de manera correcta en el cuaderno, etcétera, y también la valoración médica para descartar o confirmar enfermedades médicas que puedan explicar los síntomas que presenta el niño. Bien. La valoración psicopedagógica para valorar la presencia del fracaso escolar. Como psicóloga educativa me correspondería poder ayudar al niño a nivel académico, ¿no? Realizando tipos de terapias, ¿no? En cuanto a problemas de aprendizaje. Bien. Aquí tengo una reflexión que había gustado que me pareció muy interesante y es lo que una mamita refiere y dice, ¿no? Mi príncipe cumple todas y cada una de estas características. Es un ser especial, muy sensible y un gran orador, pero no es capaz de plasmar lo que sabe en un papel. Y aquí ¿qué podemos ver aquí? ¿Alguien me podría decir qué se podría ver aquí? ¿Alguien me podría dar una opinión de lo que ve aquí? Es como una cartita del niño, ¿no? Sobre lo que le gusta de su mejor amigo. Ya, es una cartita del niño, ¿no? Lo que le gusta sobre su mejor amigo. Pero ¿en qué se podría diferenciar a ver esta cartita, ¿no? Por ejemplo, si el niño o niña tiene siete años, ¿cómo podrías verlo? ¿Estará de repente bien escrito? No, quizás un... Yo veo que está así, ¿no? Hay varias comas en cierto desorden, un poquito. Un poquito de desorden, pero en este caso lo que quiero llegar es que el niño o niña puede llegar a escribir correctamente y sobre todo se puede llegar a expresar. Bien, ya estamos por finalizar, pero es muy importante que ustedes muestren compromiso en cuanto al diagnóstico de su niño y sobre todo tengan toda la voluntad de poder orientarlo, capacitarlo. Ya que anteriormente estábamos hablando del autismo y vimos muchas cosas que los niños autistas pueden hacer que son totalmente maravillosas. Al igual que el niño autista, el niño con TDAH también tiene diferentes habilidades que se pueden potenciar. Bien, bien, aquí nos dice Manuel Valdivieso que tiene pocas capacidades de apoyo, ¿no? También, ¿no? Pero en este caso es la atención, el combate muchísimo con la atención. De repente estaba escribiendo, se estaba distrayendo y seguía escribiendo y así sucesivamente. Sí, Jacqueline Avil, te escucho. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por escucharla. Yo tenía dos consultas, por favor. En este caso, en el colegio de mi hijita, hay un niño que está diagnosticado con TDAH y lo primero es que el niño presenta algunas características de violencia, o sea, se altera mucho y bueno, lamentablemente justo se agarró con mi hijita y bueno, mi hijita es sensible, entonces ha terminado como llorando, ¿no? Yo quería saber la primera si ese grado de agresividad de alguna forma, ¿no? De insultar, de poner adjetivos o de reaccionar fuerte, ¿no? No me mires y así con brusquedad y todo, ¿es parte de este diagnóstico o es más conductual, ¿no? Y la segunda consulta, o sea, y que me parece este muy necesario porque creo que somos todos muy ignorantes en el tema todavía, ¿no? Me gustaría saber cómo ayudar en este caso como no como la mamá del niño, sino como la mamá de una compañerita del niño, ¿no? Como para que la mamá se sienta también ayudada, acompañada, entendida, pero también entender cuál es el límite entre esto sí pertenece y es entendible y esto no, ¿no? Porque definitivamente en mi caso particular yo la puedo entender a la mami y quiero ayudarle, por eso estoy aquí para aprender, pero tampoco quiero que sea un extremo donde mi hija sufra, ¿no? Por las reacciones del niño, ¿no? Entonces, por favor, quisiera su ayuda y orientación. muchas gracias. Muy bien, Jacqueline, te puedo responder la primera pregunta donde me decías que si los síntomas generales que presentaba el niño de acuerdo a la impulsividad, ¿por qué menciono impulsividad? porque el niño o niña está empezando a golpear a sus compañeros, ¿bien? Y también me manifestaste que tu niña era bastante sensible a ese tipo de trazos, porque quizás no está acostumbrada a ello. Bien, sí es un síntoma predominante en el TDAH, ¿bien? Como lo había mencionado al inicio, ¿cómo es que se manifiesta y a qué niños y niñas les da? En el caso de los niños, se muestran bastante impulsivos, no siguen reglas, simplemente se dejan llegar o guiar por el enojo, ¿bien? El enojo constante. Ahora, Jacqueline, no sé en qué grado estará el nivel de TDAH, no sé si será leve, moderado, no sabría responderte bien esa pregunta, ¿y cómo podrías ayudarle a la mamita? Uno de los actos creo de amor o de cariño que podrías hacer que me parece muy interesante, es invitarla a esta charla para que ella pueda conocer y también en este caso pueda ayudar a su niño, bien, o también explicarle cómo es que se presenta este diagnóstico y cuáles son los límites y la ayuda pertinente que se debe de brindar a los niños y niñas que tienen este diagnóstico, Jacqueline. espero haber respondido a tu pregunta. Sí, de lo que yo sé es que la mamita sí está, tiene psicólogo para el niño, está con neurólogo, o sea, está acompañando al niño, ¿no? Entonces, yo, la verdad que definitivamente ella debe conocer más que yo, y yo más que todo quería informarme para saber cómo ayudarla, ayudarla en cuanto a mi hija, ¿no? A decirle a mi hija, mira, esto, esto es así, porque él es así, ¿no? Él presenta esto y ayudarla para que no sea pues un caso de, todavía son niños, ¿no? Pero para que no llegue pues a alejarse, a rechazarlo, etcétera, sino respetarlo y aceptarlo. Pero entiendo también que llega es ese límite de de que no permitir tenga o no tenga el diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso el niño llena de adjetivos, por ejemplo, no me mires, ¿qué estás mirándome? O eres fea, ¿no? Entonces, esas reacciones yo no sé si tenga que ver con el diagnóstico en sí o de repente es por ahí es más no sé de que se puede hablar no sé de casa, no sé, ¿no? No quiero suponer nada sino saber mis límites de cómo ayudarla y cómo también definitivamente ayudar a mi hijita, ¿no? Ahí va. En este caso habíamos hablado también de la parte ambiental, ¿no? En qué en qué tipo de de familia se está desarrollando o qué tipo de de ayuda se le está brindando al niño. En este caso no sabemos cuál es el el grado de TDAH que puede tener el niño. Esa es mi duda. Esa es mi duda para yo poderte esconder tu pregunta. En el caso de de la de tu menor hija te recomiendo que hables con la docente para que en este caso la docente empiece a integrar al niño que es quizá un poco impulsivo no sabe todavía cómo controlar sus emociones. Entonces sería muy apropiado como psicóloga te recomiendo que la maestra trate de practicar y hablar los temas de las emociones. quizá cuando estoy enojado me siento así cuando estoy triste quiero llorar cuando estoy feliz quiero sonreír y quiero saltar hacerlos jugar a los niños para que ellos se puedan integrar y de esta manera el niño con TDAH empiece a reconocer y validar las emociones y saber también las diferentes formas en las cuales no debería de reaccionar. Bien pero en este caso se tiene que tener un acompañamiento con la psicóloga tampoco no sé cómo la psicóloga estará trabajando en este momento con el niño en cuanto a los signos de impulsividad que tienen bien Jacqueline pero es muy importante que la docente por iniciativa propia trabaje en este caso dinámicas grupales que tengan que ver con las emociones. Muchísimas gracias me ha dado un gran alcance muchas gracias también a los patitos que están comentando gracias Muy bien también hay diferentes papás me parece que esta semana me ha tocado papás que están muy muy activos eso me gusta muchísimo entonces yo ya tendría que terminar la sesión con ustedes ha sido muy agradable poder responder cada una de esas preguntas y también me gusta muchísimo el apoyo que le están brindando a la señora Jacqueline contándoles sus experiencias es muy importante también poder plasmar las experiencias que ustedes tienen con sus niños porque así como papitos pueden ayudar muchísimo bien la próxima semana espero volver a encontrarme con ustedes espero haber también respondido sus preguntas para mí es muy gratificante poder estar semana a semana con ustedes y si algún si alguno de ustedes tiene algún tipo de complicación o algún tipo de problema en cuanto a los colegios quiero decirles que este es un colegio totalmente inclusivo del cual podrían comunicarse también con el representante Miguel Ángel Casana bien y también poder hablar un poquito acerca de de ello nos estaríamos encontrando la la próxima semana si Judith no te preocupes les envío el videíto el libro y también muchas gracias esta sesión ha sido de mucha ayuda muchísimas gracias espero encontrarnos la próxima semana y sobre todo que sea totalmente así muy dinámico para poder intercambiar experiencias juntos nos vemos la próxima semana y me despido hasta luego chau Gracias por ver el video.